Al menos dos cartas son las que Caminos y Puentes Federales han hecho llegar a empresarios a los que se les solicita información sobre su empresa y asuntos de regularización con el objetivo de cobrar el uso de la vía internacional. Por tal motivo, la Canacintra junto a Canaco Obregón piden a los empresarios acercarse a las cámaras para recibir asesoría legal. Estamos trabajando en colaboración con Canaco y con un despacho de asesoría legal para que todos los afiliados, tanto de la Cámara como afiliados de Canaco y todas aquellas empresas que no están afiliadas pero que están recibiendo esta carta de invitación, se acerquen a alguna de las cámaras para darle atención, sobre todo porque algunas de las empresas que están siendo invitadas a regularizar esto se encuentran ya dentro de la mancha urbana. Unos ya desarrollos habitacionales que tienen la entrada también sobre la carretera internacional y que eso también es preocupante, porque si se está ahorita haciendo este proyecto o esta propuesta que básicamente tiene que ver con la recaudación, que así lo vemos nosotros como Canacintra y como Canaco, qué va a pasar con todas esas viviendas que este despacho ya nos está asesorando y él va a ser el encargado de generar, bueno, estamos viendo la posibilidad de que él pueda apoyar a los afiliados para la generación de amparos para este cobro de derecho de vía. Adriana Torres de la Huerta señaló que Capufe lleva algunos meses enviando cartas e invitación para que pasen a pagar, sin embargo estos comercios e industrias ya pagan impuestos. Además insiste que este cobro es irregular al no existir una vía alterna para sus accesos o salidas y aunque han intentado dialogar con Capufe no han obtenido respuesta favorable. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.